Hoy bailo con la muerte, 15 años, solo era un adolescente Yo no me quería ir, no me quería morir, ahora ya no puedo sonreír Hoy bailo con la muerte, 15 años, solo era un adolescente Yo no me quería ir, no me quería morir, ahora ya no puedo sonreír Hola mamá, hoy es el día que vamos por mil vestidos y zapatillas Muero de ansias que ya llegue ese maravilloso día El otro día soñé ser la Barbie que me regalaste Cuando me dijiste felicidades y fuerte me abrazaste Mamá, sabes, tengo una duda Hay una señora que me habla cuando sale la luna Me dice no vas a llegar a tu waltz Así como llegaste a la vida te vas Dime mamá que se siente ser la madre de alguien como yo Hija, lo normal eres el mejor regalo que Dios me dio Pero mamá, entiéndeme, yo no soy como las demás niñas No sabes como quisiera cambiarlo por mi vestido y zapatillas A veces quisiera dormir y nunca despertar No quisiera que este cáncer que tengo baile conmigo El balzo la mente con mi galán Que siempre he soñado bailar Que me diga que nada pasa La muerte no te va a llevar Si eres hermosa Como la de la película Cenicienta Aunque tengas ese cáncer Hay que tener mucha paciencia Oye, tienes razón Como que si soy como ella El encanto se me irá de las manos Cuando se metan las estrellas Bailo con la muerte 15 años Solo era un adolescente Yo no me quería ir No me quería morir Ahora ya no puedo sonreír Hoy bailo con la muerte 15 años Solo era un adolescente Yo no me quería ir No me quería morir Ahora ya no puedo sonreír Era una tarde cualquiera Común y corriente Como pa' que el chico supiera Lo que le esperaba allá afuera Y es que no todos los días son primavera Rondando en la acera La muerte te espera Si eres presa fácil Ella es estera No pide carnet Ella te quiere robar Se quiere llevar tu alma Verás pasar toda tu vida Empezarás a perder la calma Lo detestas Sabes que se acabó la fiesta Yo sé que la vida apesta Demonios se manifiestan Si tan solo la muerte Dejaré escribiríamos una carta como esta Madre yo cuanto lo siento Sé que te he hecho daño Que se ha pasado el tiempo Y sabes en verdad te extraño 15 años yo tenía mis sueños Aún no cumplía Pero solo Dios sabe Cuando te va a quitar la vida Y hoy me toca danzar Con la muerte te vas Ya no hay más lágrimas Que pueda derramar Ya dejó de llover Mi alma se echó a perder Detestó decir que no los volvería a ver Hoy bailo con la muerte 15 años Solo era un adolescente Yo no me quería ir No me quería morir Ahora ya no puedo sonreír Hoy bailo con la muerte 15 años Solo era un adolescente Yo no me quería ir No me quería morir Ahora ya no puedo sonreír A pocos meses de mis 15 años te conocí Andabas merodeando por las calles de Infonaví Con la cara siempre blanca Pero sin sonreír Hoy te tengo enfrente Porque algo usted me va a decir No puede ser posible Como es que yo ya voy a partir Todavía me hace falta Camino por recorrer Y vivir Le pido de favor Flaquita Déjeme un poco más tiempo aquí Que yo nada más quiero celebrar Mis 15 y morir feliz La invito siquiera a mi fiesta Para que abra a mi familia contenta Porque después de esta acera Recuerdo y lágrimas en la banqueta De la gente que me quiso Y convivió siempre conmigo Les agradezco Aunque deje trunco este sueño Vidas vienen, van Ya saben como está esto canal La flaca es quien decide Quién se queda o quién se va al final Dedicatoria para una amiga Que se adelantó al más allá No se agüiten que de rato Nos volvemos a mirar Hoy bailo con la muerte 15 años Solo era un adolescente Yo no me quería ir No me quería morir Ahora ya no puedo sonreír Hoy bailo con la muerte 15 años Solo era un adolescente Yo no me quería ir No me quería morir Ahora ya no puedo sonreír Cuando me imaginaba Hoy bailo con la muerte Gracias.